A propos y bendiciones de la vida, cosas buenas Hoy quisiéramos hacer alguna, o responder algunas preguntas que nos hacen sobre Eshu Bueno, como todo es bueno siempre comenzar desde el principio En un principio solamente existía un haz de luz en el medio de la oscuridad Según la teología Yorua, Eshu representaba toda esa oscuridad Y ese pequeño haz de luz representaba a Olor Dumare Olor Dumare quiso hacer su creación y se expandió a la oscuridad O lo que hoy conocemos como el espacio, ¿verdad? Creó la tierra, los planetas, etcétera, etcétera Llenó de luz con el sol esa oscuridad Eshu esperó a que Olor Dumare terminara su creación Y le dijo a partir de hoy Yo no voy a tener riqueza, mi riqueza no va a ser todo lo que tú creaste Y yo me voy a entender en destruir todo lo que tú creaste Y es por eso que Eshu representa la encarnación de los problemas del hombre Entre otras cosas Entonces, si vamos a ver, muchas personas creen o asocian a Eshu con una figura malévola Cuando en realidad, si nos ponemos a ver bien Olor Dumare fue el que tomó parte de lo que él representaba Es como si tu vecino quisiera extender su casa hasta parte de... Y tome parte de la tuya, ¿verdad? Entonces, eh... Bueno, pero repito Depende del punto de vista que usted vea las cosas Entonces, por eso es que muchas personas creen que Eshu o dicen que Eshu es malévola, etcétera, etcétera Nosotros realmente lo vemos como el equilibrio dinámico de la existencia Dentro de lo que es bueno y lo que es malo Es mensajero, divino, pobre, excelencia En fin, Eshu tiene muchas funciones ¿Está bien? Ese es el primer detalle que quería hacer resaltar sobre Eshu Es importante Que es por eso que muchos linajes representan a Eshu con el color negro puro Otro blanco y negro Perdón Y otros rojos y negros Entonces, eh... Depende del linaje la representación de Eshu